Bueno, aquí estamos almorzando en familia. Pusieron una rica ensalada, carne, papitas. Y aquí están don Daniel y Juan José. ¿Cómo estuvo la carne? ¡Deliciosa! ¿Y a ti cómo te pareció? ¡Deliciosa! ¡Muchas gracias a Jennifer Calimena Darwish! Dijeron deliciosa porque les dije que si no decían deliciosa no les dábamos helado, les tocó. Mentira, está muy rico. Seguiremos informando aquí desde San Fernando. ¡Chau, chau!